la bandera fitness amantes de los suplementos bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo suplemento aquí con ferni suplements así es que está haciendo ferni suplements en este canal no se equivocaron aquí estamos colaborando con mi amigo martín en su canal body building and suplements reviews está bravo el nombre que le pusiste pero está de caché está de caché entonces vamos a checar este suplemento que de hecho aquí ya se asomó y estamos hablando ni más ni menos que de este mister bains de dragon farmer tiene nada más que chulada algo bien la mercadotecnia los botes todo todo de dragon pharma entonces vamos a calarlo este precursor de óxido nítrico vamos a ver a pedirlo y a probarlo primer día usando este mister bains aquí si se usan también en el canal de mi querido martín también se prueban los suplementos se usan no nomás se ponen las fotos ahí y se habla a lo pendejo no se puede hacer groserías aquí pero si no martín ahí me pones un un sonidito o algo ya venía abierto o sea no completamente pero un poquito abierto este es el mismo caso que con el venom es un scoop con una con un lado chico y un lado grande hay un lado como les digo un lado chico un scoop chico y un scoop grande yo siempre les voy a sugerir que le den con el grande que no estén con puterías o sea si quieres algo leve pues compra otra cosa tómate un café pero si quieres obtener todos los beneficios tanto de un preentrenamiento como de un precursor de óxido nítrico vete recio o sea vete con 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 lo bueno con lo grande ok entonces aquí está la bolsita siempre muchas no siempre pero muy seguido me preguntan qué pedo con estas madres son para la humedad no las abras las puedes sacar y tirarlas no te las vayas a comer entonces yo creo que esto es suficiente de agua ok nos vamos con el scoop grande medio al ras ahí está ok este es el sabor white dragon que quien sabe a qué se refieren con esa mamada de white dragon pero huele y sabe muy rico eh me sabe como tipo como guayaba o algo así o mango con guayaba algo así está rico la verdad está muy rico y huele muy rico no hace mucha espuma se disuelve decentemente ese tipo de cosas pues si casi siempre quedan quedan en cualquier preentrenamiento precursor de óxido nítrico entonces todo muy bien en cuanto al sabor y la disolución todo bien amigos que tranza mira nada más lo que estamos rockeando el día de hoy se presta para tener una camiseta de dragon pharma con la bandera mexicana por cierto ya saben si quieren los mejores suplementos y vives en méxico mándale el mensaje en insta ya en este momento perdón estaba comiendo unas uvitas ahorita o si vives allá por donde está mi querido martín ya sabes también comunícate con él aquí hay pura cajeta puro producto original y las mejores marcas eh mira nada más que chulada aquí el mister bains aquí tenemos otro mister bains nuevo y por acá tenemos otro mister bains entonces este es de sangría watermelon y white dragon el sabor está muy rico eh este de white dragon está muy rico entonces este como les comentaba al principio este es igualito que el venom tiene 20 o 40 servicios ok 20 servicios con el grande y 40 servicios con el chico pero en mi caso pues tiene 20 porque yo siempre voy a utilizar el grande y es lo que yo les recomiendo que se vayan recio con los preentrenamientos no la piensen ay un poquito y me voy a chiquito no 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 quieres los resultados completos de este suplemento vete recio con el grande ok entonces vámonos a la tabla nutrimental dicho esto y les voy a dar las cantidades nada más del scoop grande ok nos vamos a ir con la mezcla del del precursor de óxido nítrico que le nombraron Advanced Pump Catalyst and Nutrient Uptake and Matrix oh yeah baby que esta es una mezcla de 3.25 gramos ok y el primer ingrediente es la arginina con 1500 miligramos de nitro cigne no se como se pronuncia la arginina me parece un mejor precursor o sea para el bombeo me parece mucho mejor que la citrulina y aquí la tenemos con 1500 miligramos de ahí nos vamos con la taurina con 1000 miligramos de ahí nos vamos con el aquamin que es una mezcla de minerales altamente biodisponible con 500 miligramos y como ingrediente estrella para unos bombeos espasados de lanza nos va nos tenemos aquí el vaso dry ap con 254 miligramos les voy a leer aquí que pedo con este vaso dry ap este péptido poco conocido se encuentra en los alimentos que consume todos los días los investigadores han descubierto como aislar este péptido para aumentar sus efectos en niveles astrológicos con más de 30 ensayos clínicos que muestran la eficacia este péptido puede tener un misterio en cuanto a por qué no todos los hombres toman este ingrediente clave vaso dry ap es un ingrediente patentado que se deriva de la proteína caseína que se encuentra en los lácteos completamente libre de lactosa este péptido ha tenido efectos sorprendentes en los hombres que buscan formas de aumentar la vascularización mejorar el bombeo muscular en el gimnasio e incluso ayudar a su pequeño soldado a saludar por las montañas o sea al soldado ya sabemos de qué soldado están hablando hoy vamos a echar un vistazo a algunos de estos increíbles resultados de ensayos clínicos bla 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 ok es un ingrediente clave para el bombeo y la vasodilatación además de que te va a ayudar a la reducción natural significativa de la presión arterial como un beneficio extra entonces ahí está este vaso drive AP algo bien para junto con arginina y el aquamil algo bien algo algo exótico ok y ahí nos vamos con la siguiente mezcla de 1.9 gramos que esta es la de steam free cognitive elevation and focus matrix oh yeah ok con 1.9 gramos empezamos con la L-tirosina no puede no puede estar no puede faltar con mil miligramos lion's mane con 400 miligramos no gana uno trópico también clave para en este caso de esta mezcla este es el el no trópico clave para la concentración para mejorar el pedo cognitivo con 300 miligramos y terminamos con el alpin alpinia galanga con 200 miligramos ahí están lo que nos ofrece lo que nos promete este Mr. Benz de Dragon Pharma que es bombeo vascularidad y concentración estas son las tres cosas que nos prometen y son las tres cosas que nos cumplen con el scoop grande yo la verdad no les voy a decir ay usen con el chico siéntese no sé yo no usé el chico yo usé el grande y es lo que les recomiendo usen el scoop grande y da lo que te promete y lo da bien no a medias por lo menos en mi caso me puso las venas como tubos los músculos que trabajaba ese día se ponían se inflaban algo bien y hay una concentración bien pasada de lanza si lo combinas con un preentrenamiento o unas cafeínas que fue lo que yo hice también combinarlos con 400 miligramos de cafeína de la cafeína mutant y logras un entrenamiento de otro pedo de otro otro nivel entonces de todos los precursores de óxido nítrico que yo he usado que no son muchos pero son algunos este es el mejor que yo he utilizado el mejor precursor de óxido nítrico que yo he usado así la voy a poner lo recomiendo bastante bastante la calificación que le pongo es un un 9 por los servicios si tuviera 30 servicios con Scoop grande tendría un 10 perfecto porque todo está bien todo lo que te ofrece lo cumple tiene buen sabor tiene todo bien además que tiene 20 servicios entonces yo le pongo un 9 por eso por por los 20 servicios con el Scoop grande yo creo que también con el Scoop chico te va a dar lo que te promete pero en un nivel que ni o sea no no o sea dale bien no entonces tiene un 9 lo recomiendo mucho los sabores cuáles son los sabores a ver permitan aquí los tengo son watermelon dragon blast apple juice white dragon strawberry candy y dragon's blood yo el que probé es white dragon aquí está es el que yo les puedo decir que está rico si no quieren cargar o sea si no se quieren arriesgar yo les aseguro que el white dragon está está rico si se disfruta es el que yo les puedo recomendar pero hay 6 ahí si se quieren arriesgar en Estados Unidos pues están 50 dólares a ver 49.99 por 20 servicios en Estados Unidos aquí pues manden el mensaje por insta está mucho más barato totalmente original las mejores marcas ya se las saben también con mi querido martín entonces hasta aquí hasta aquí dejamos esto 100% recomendado este este suplemento mi querido martín estamos en contacto ya saben suscríbanse suscríbanse a mi canal ferni suplements a insta ferni.suplements y en facebook ferni suplements martín estamos en contacto mi martín y a toda la banda de por allá o de por acá pues a ver de todas partes ánimo martín ferni suplements